5, 4, 3, 2... El marino genovés Cristóbal Colón del puerto de Palos de Moguer, allá en Huelva, en España, para unos meses después llegar a América. Y hoy lo queremos recordar, 3 de agosto, este 3 de agosto del 2011. Y a partir del próximo año estaremos hablando de esta efeméride, este inicio de esta serie de charlas con gente muy distinguida de nuestra comunidad. Historiadores, locutores, periodistas, donde estaremos platicando acerca de algo maravilloso, los 90 años del surgimiento de la radio. Una parte emotiva, muy importante, fundamental, pero también una parte intelectual, una parte de academia, que es de lo que hoy estaremos platicando. Y hoy déjenme saludar a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en esta mesa, que, pues, la verdad es un privilegio saludarles. Don Armando Leal Ríos, cronista de Linares, Nuevo León. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Humberto. Y debo decirles que esta transmisión está llegando en directo a través de XST 1190, en el espacio del programa Café Político, y Radio Udem, amén de Radio Nuevo León, amén también de Frecuencia Tech, en el espacio que conduce mi compañero y amigo Alfonso Teja, a quien también saludo con mucho afecto. Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Saludo con mucho afecto también a la cronista de Montemorelos, Nuevo León, la señora Beatriz Bazán de Vaquero. Bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por invitarme al programa. Es un honor también. Qué linda. Muchas gracias. Y saludo a la cronista honoraria de Sabina Sidalgo, querida tierra de Sabina Sidalgo, Nuevo León, la tierra de mi mami, Indira Montemayor. Bienvenida. Gracias. Todo un honor acompañarles en esta ocasión. Y a toda la gran familia radiofónica que ahora mismo nos acompaña, les mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Nuestro aprecio, de veras, por esta compañía. Hoy hay mucha gente muy distinguida. Si empiezo a decir quiénes nos acompañan en cada uno de los lugares, bueno, se nos hiría el programa completo. Pero vamos a iniciar platicando, amigos radioescuchas, amigos que están presentes en esta sala del Museo del Noreste, con mi compañero locutor, amigo y además director del área de estudios de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Nuevo León, mi compañero decía, el licenciado Alfonso Teja Cunningham. Alfonso, sin lugar a dudas, un momento muy importante el que se vive ahora mismo en nuestra ciudad, pero con, como decimos coloquialmente, con un rebote a nivel mundial. Yo creo que podemos decir eso con toda tranquilidad, Alfonso. Con toda tranquilidad y con toda propiedad. Además. Creo que hay un poco de confusión o la imagen de lo que hizo Constantino de Tárnava no ha sido calibrado debidamente. Pudiéramos pensar que estamos celebrando el inicio de la radio en Monterrey. Podríamos considerar que estamos celebrando el inicio de la radio en México. Pero también podríamos considerar el inicio de la radio en América Latina. ¿Por qué? Porque aquí se hizo una de las primeras transmisiones en español a nivel mundial. Y quiero distinguir que estoy diciendo una de las primeras transmisiones formales en español en el mundo. Porque hay un antecedente muy importante que es innegable. En ocasión de la exposición mundial que se celebró en la Ciudad de México en septiembre de 1921, se realizaron dos transmisiones ese día, una por la mañana y otra por la noche desde el Teatro Ideal. En esa ocasión hubo música. Fueron transmisiones que pueden ser consideradas como un programa ya radiado. Y esto entonces pondría en una perspectiva diferente este importantísimo programa que realizó Constantino de Tárnava, no muy lejos de aquí, en Guerrero y Padremier, el 9 de octubre. Que es la fecha en que de alguna manera se ha contemplado como el inicio de la radiodifusión mexicana. Para nuestra fortuna y orgullo regiomontano, sin duda alguna, Constantino de Tárnava es considerado el padre de la radiodifusión en México. Pero es que hay un dato que no mucha gente conoce. Constantino inició sus primeras pruebas desde el año 1919. Y esa es la fecha que se tiene que tomar en cuenta y que yo invitaría a los historiadores a documentar de mejor manera. Aquí tenemos gente que nos ha apoyado ya, como el licenciado Nevarez, que tiene datos más precisos desde dónde se realizó o dónde se realizaron estas pruebas, que son un antecedente innegable de las primeras ocasiones en que el español fue transmitido ya como un mensaje radiofónico. Hay que tomar en cuenta que ya desde antes de la Primera Guerra Mundial, se empezó a hacer uso de lo que en ese tiempo se llamaba la telegrafía sin hilos. La radio no existía como la conocemos. Se incorpora a los rudimentos del telégrafo, la aportación de Graham Bell con el desarrollo del micrófono y luego, desde luego, la participación vital de Guillermo Marconi para hacer la transmisión sin hilos, es decir, la transmisión de ondas utilizando el espectro radioeléctrico, que es ahí precisamente donde inicia la radio. Esto ocurre en mayo de 1897. Esa es la fecha en que Marconi anuncia al público el inicio de sus transmisiones utilizando el espectro radioeléctrico. Por eso es muy importante la oportunidad con que Constantino de Tárnava, que había estado estudiando, como sabemos, en la Universidad de Notre Dame, sus estudios en ingeniería electrónica, y que con material de desecho de la Primera Guerra Mundial, que trae a Monterrey a finales de la misma, inicia sus pruebas en esa fecha del 19, para ya en el 21 hacer una transmisión formal. ¿Por qué se le da tanta importancia a la transmisión de Constantino, del 9 de octubre, y no tanta a la del 27 de septiembre que se hizo en México? Por una razón importantísima que le da todavía mayor dimensión, mayor relevancia al trabajo de Constantino de Tárnava. Esa transmisión de Constantino fue la primera de una serie de transmisiones regulares, cosa que no se hizo en México, transmisiones regulares que culminan con la creación de una estación radiofónica, la primera mexicana, que termina por ser incluso la XCH, que todavía sigue transmitiendo. Entonces, sin duda, esa ocasión del 9 de octubre, a unos metros de aquí, en la calle de Padre Mier, esquina con Guerrero, es propiamente nacimiento ya de la radiodifusión como un medio de comunicación establecido. Lo que se hizo anterior fueron pruebas. Alfonso, ahí son las siglas TND. En un principio son las siglas TND, Tárnava, Notre Dame. Luego ya cuando en el gobierno de Obregón empieza a aplicarse el código internacional, pasa a ser la CY o YO, que luego cambia a CYH y termina por ser, cuando ya se actualiza el código internacional, a XEH. XEH. Fíjense nada más qué importante es todo esto que ahora mismo se está platicando. Pero bueno, ha aterrizado un poco ya en la parte nuestra, en nuestra entidad, aterrizado en cómo crece, cómo va aumentando esta magia de la radio que yo y creo que todos los aquí presentes sabemos y creemos que la radio es imaginación. Ahora mismo la gente que nos está escuchando en sus casas, bueno, pues se está imaginando si no conocen a Alfonso Teja o si no conocen a alguno de nuestros invitados o a mí mismo, bueno, de pronto te imaginas a la persona de acuerdo con el sonido de su voz. Esa es parte de la, la primera parte de la magia, licenciada Indira, de la magia de la, de la imaginación de la radio. Así es, la radio sin duda es algo que nos acompaña y que nos acompañará por mucho tiempo. La desventaja es que a veces se escuchan la voz e imaginan cosas que no son, luego ya nos ven y no es muy agradable. Pero a mí me gustaría mucho, pues aprovechando esta oportunidad que nos dan. En su caso, sí coincide. Muchas gracias, qué amable. Bueno, yo quisiera hablar sobre la llegada de radio específicamente a Sabinas Hidalgo, mi municipio. Claro. La llegada de radio a Sabinas Hidalgo fue en 1967. 67. El 1 de diciembre se hicieron algunas transmisiones de música únicamente. Sí. No hubo un festival, no hubo nada de glamour ni de bombos ni platillos, simplemente la misma gente que en ese momento en Sabinas no rebasaba los 12 mil habitantes, se dio a la tarea de difundir que llegaba a radio a Sabinas. ¿Quién llevó la radio a Sabinas? Un hombre que venía de Zaragoza, Coahuila, de nombre Tomás L. García. Y bueno, pues los primeros locutores fueron gente del pueblo. Héctor Sánchez, Héctor González, Héctor Gandhi Montemayor, la señorita Yolanda Montemayor. Y básicamente en esa época la radio se basaba mucho o se centraba mucho en hacer transmisiones a control remoto, transmisiones de publicidad de tiendas, transmisiones de eventos políticos, de eventos musicales. De hecho, hay historias en las que acudieron personalidades como Armando Villarreal, don Armando Villarreal. Sí, el autor de Morelito. Así es. Y esto fue en 1967 cuando el alcalde era el profesor Daniel Guadiana Ibarra. Ahí justamente en la XSH de amplitud modulada en el 1400 de la radio se estrenó por primera vez una canción que Armando Villarreal compuso para Sabinas Hidalgo Nuevo León. Entonces, pues creo que la influencia de la radio en Sabinas fue bastante. La gente siempre estaba atenta a lo que pasaba a través de la XSH. Pero en la década en los últimos años de los setentas la compra Radio Alegría y toma un tinte más comercial entonces. En Sabinas también tenemos la radio de Radio Pública Radio Nuevo León que llega en 1983. Es así con bombos y platillos con un gran festival con muchos artistas y bueno, con un concepto muy diferente como Radio Pública. Esto fue en 1983. el 23 de julio y el 1 de julio de 1996 llega una emisora más también de frecuencia modulada FM100 que es hermana de la XSH la primera emisora que tuvimos en Sabinas. Hemos tenido la oportunidad de ver la transformación de radio porque del 67 que se usaban los cassettes que se tenían que borrar las cintas magnéticas luego las cintas magnéticas y ahora bueno, pues la radio básicamente funciona de una manera muy diferente todo está a base de computadora y afortunadamente ahorita Radio Nuevo León es una radio que llega a todo el mundo a través de internet entonces la radio ha tenido una transformación increíble y maravillosa desde que en Sabinas llegó en 1967 hasta la fecha hasta la fecha que ahorita bueno, afortunadamente Sabinas Hidalgo Nuevo León ya nos hacen en el mapa en muchas partes del mundo gracias a la frecuencia de Radio Nuevo León a través de internet pues qué interesante porque no es solamente el centro o en este caso la capital del estado en donde hay radio como ocurre en muchos lugares del país aquí estamos hablando ya de Sabinas Hidalgo Nuevo León y bueno pues de la misma manera vamos a Montemorelos bueno estuvimos en vamos a Montemorelos con la cronista de Montemorelos la señora Beatriz Bazán de Vaquero cuéntame un poco de la historia de la radio en ese querido municipio de Montemorelos bueno hay tres espacios si me hace el favor tres estaciones la estación más vieja es de tiene 43 años es de 1968 es la doble D que fue originalmente concesionada al señor Marcelo Becerra pero ya para 1971 se dio o vendió la concesión al señor Pesino hasta la fecha son los señores Pesino González bueno ya sus hijos los dueños de esta estación que ha crecido mucho y que presumen de que tienen una cobertura muy amplia que llega hasta el Valle de Texas y Tamaulipas Zacatecas estados de Coahuila y tiene la tremenda le dicen actualmente por esa capacidad verdad que tiene pero me gusta platicar de los detalles verdad y entonces tenemos la radio naranjera que esa tiene 40 años es de 1971 y que fue don Clemente Serna el que inició en la ciudad de Linares y luego le compró don Jorge Gámez y don Jorge Gámez la ha hecho grande y también tiene una gran gran cobertura tiene mucha audiencia y quiero platicarles de don Rosendo Cañas porque es morelense y dejó una gran huella en la radio cuando empezaron a hacerse transmisiones de radionovelas en la ciudad de México aquí en Monterrey la XCT la T grande le encargó a don Rosendo Cañas y empezó las primeras radionovelas hermosas radionovelas como dice el señor te imaginabas no nada más la personalidad los hechos los acontecimientos todo lo vivías a través de la radio y como se imaginaba usted a Porfirio Cadena pues así como me está hablando exactamente más o menos así como me está hablando usted y estaba yo presumiendo porque todos los cronistas presumimos de nuestro municipio estaba yo presumiendo de don Rosendo Cañas en una reunión muy numerosa en una reunión que tuvimos en Montemorelos y les presumía hace cinco años de esto de que la radionovela El Ojo de Vidrio se seguía transmitiendo hace cinco años les dije se está volviendo a transmitir en México en la República Mexicana en Centroamérica parte de Sudamérica y hasta en España y me interrumpe alguien del público y me dice sí que la reina Sofía no se duerme si no escucha su capítulo del Ojo de Vidrio pues no es para tanto verdad pero sí es cierto y sí la escuchan a través del internet ahora verdad pero pero sí ese fue una proeza la de don Rosendo Cañas porque su novela El Ojo de Vidrio permaneció al aire 18 años sin un capítulo repetido ininterrumpidamente ¿se imaginan? la imaginación valga la redundancia de este señor que dicen que escribía un momentito antes el capítulo que se iba a escuchar en El Ojo de Vidrio bueno tiene otras radionovelas pero ninguna como El Ojo de Vidrio por esa esa radionovela que que plasma exactamente la forma de ser de ser del hombre rústico norestense se hizo mucho mucho muy conocida la radio y muy escuchada la radio fíjese que en ese en ese tenor yo le puedo platicar muy brevemente porque no no soy yo el que debe hablar aquí pero sí ahí tengo que intervenir para decirle que tuve la oportunidad de estar en los momentos en que se grababan novelas como El Ojo de Vidrio naturalmente porque el personaje El Ojo de Vidrio bueno pues era mi padre entonces cuando se habla de El Ojo de Vidrio donde quiera que sea incluso en América del Sur donde acabamos de estar hace no mucho el arquitecto Juan Alaniz tesorero de la Asociación Nacional de Locutores de México Delegación Nuevo León y un servidor bueno ahí cuando mencionabas El Ojo de Vidrio identificaban a Monterrey en América del Sur es algo muy interesante hablaban del Cerro de la Silla y del Ojo de Vidrio claro cuando sabían que el personaje lo hizo mi padre bueno pues era todavía un motivo más de me quiero tomar una foto es muy interesante pero déjeme decirles que don Rosendo Cañas escribió mucho más como decía la maestra una novela muy interesante Agapito Treviño Caballo Blanco cuyo personaje lo hizo otro maestro locutor don Juan Cejudo y otra tipo comedia en verso que se llamaba Cholita y Don Albino que decía el mismo ojo de vidrio nada más que un personaje así como de un hombre que andaba normalmente pasado de copas y Cholita era Aurora Elizondo María Aurora Elizondo también escrita por el bate en verso toda en verso no la conozco esa se la recomiendo ampliamente todavía por ahí de repente la pasan Cholita y Don Albino con Aurora Elizondo que era de las García que eran las novias eternas de Porfirio Cadena ella y Felipita Montes eran las dos voces generalmente las voces femeninas de esta novela bueno vamos a ir a una pausa estamos de veras de plácemes en este inicio de estas transmisiones merced al gran trabajo realizado por nuestros amigos de Café con Historia encabezados por el maestro Antonio Guerrero el maestro Antonio Guerrero y por nuestra queridísima amiga Elvira Ramos de de tres museos la historia aquí en Nuevo León no se vayan voy y vengo si no están de acuerdo con algo de lo que se diga aquí por favor no interrumpan no importa esperamos al final del programa así que lo podemos hacer después del programa porque una vez que Alinares en que año llegó la radio Alinares en que año llegó la radio de la batalla de Carrizal cuando la expedición punitiva ataca a los carranistas y entonces él me dijo que en esa expedición punitiva venía el general parto económicamente gracias como cadete o lo que sea o soldado no sé pero lo han luego buscado y si es cierto por supuesto porque si es cierto pero lo que le quiero decir es que en cada reunión aprenden y ustedes están en horario es que no podemos ¿cuáles son los cronistas? ¿cuáles son los cronistas? pero diez diez voy a regalar no diez dobles pero de conocimiento ni para cuando que tengamos los conocimientos de vuelta lo estaba escuchando escuchando hablar de desde el siglo XIX que se inició que me quería preguntar ¿por qué las iniciales de Constantino de Tárnaval que estaba este Monmage ¿o qué dice usted? no te ven no te ven porque con razón con razón fíjese de la radio ¿sí? hay mucho de la radio ¿cómo no? no te ven otra pero si de verdad es emocionante lo del ojo de vidrio a grado tal lo del ojo de vidrio yo a veces voy a a buscar mantener la tierra de mi esposo y hay personas que van a buscarme que van a buscarme nada más para decir si efectivamente yo soy el hijo del ojo de vidrio entonces tengo que levantarme primero usted yo soy el hijo del ojo si no les hablo así no me creen seguro que sí se personifica pero de veras me tocan así bueno estamos de regreso acuso recibo de este envío que hace el señor secretario de Fomento Económico de Guadalupe el contador público Jesús Alberto Almaguer que le mando un saludo afectuoso y dice licenciado Humberto Covarrubias director del programa Café Político Núcleo Radio Monterrey estoy dice recibe un cálido saludo aprovecho la ocasión para desearte un feliz cumpleaños fíjese que además hoy estoy celebrando mi cumpleaños que bonita manera de celebrarlo yo creía que eran los 90 años de la radio ya me habían saludado les agradezco mucho yo creía que eran los 90 no son 90 años pero de locutor empecé con el siglo dice y envío boletos para la función programada para el día jueves 4 de agosto del presente año 20 a 40 horas del Cinépolis Pablo Olivas en Guadalupe si alguien quiere boletos y es de por el rumbo de Guadalupe aquí les separo un par de boletitos y en cabina en cabina estamos dejando allá en Cuauhtémoc 725 Norte estamos dejando 10 pases dobles para las personas que se reporten al 1158 7090 o al 1158 7091 los números de nuestra historia y aquí ahorita les regalamos tenemos otros 10 pases dobles para las personas que nos están haciendo el honor de acompañarnos gracias al contador Almaguer allá en Ciudad Guadalupe Nuevo León pero vamos vamos adelante con la historia de la radio ¿qué pasa con ese queridísimo municipio de Linares Nuevo León? Maestro Leal somos Humberto muy dados a celebrar las efemérides ahorita mismo ves como la gente te saludó con tu cumpleaños el año que entra el 2012 Linares tiene 3 efemérides muy importantes cumple 300 años de historia cumple 50 años la diócesis de Linares y cumple 70 años la radio en Linares en 1942 la XCR dio a conocer sus difusiones con las mañanitas y se recuerda con mucho afecto ese hecho porque va a significar muchísimo en el aspecto económico yo un poquito me alejo de la cuestión de las novelas y de esta situación y me voy a a referir a la influencia que tiene la radio en el aspecto comercial porque Linares a través de la XCR se va a convertir en un faro de difusión de las grandes cadenas de comercio que hay en ese tiempo y todos los municipios de Tamaulipas Villagrán por supuesto San Carlos Burgos Méndez Santillana Villamainero Villagrán van a concurrir a Linares y Linares va a tener un gran auge gracias a la radio que en ese tiempo estaba promovido por un grupo de empresarios Jorge Adame Leal fue uno de los empresarios ya después la agarrará Clemente Serna Martínez y ya ese sería otro tema pero por lo pronto la influencia que tiene Linares en dos áreas que es el aspecto de la promoción comercial y constituir a Linares en un gran polo de comercio va a ser importante de 1942 a 1962 20 años hasta la helada aquella famosa del 62 y correlativamente con la carretera central el aspecto comercial de Linares va a declinar muchísimo pero esos 20 años de 1942 a 1962 van a ser esplendentes para la siempre leal ciudad de Linares y me refiero a su aspecto económico y de influencia hacia todos los municipios aledaños ya sea Gualahuices aquí está Napo y por supuesto Iturbide Galeana y todo lo que vendría siendo el aspecto también de Tamaulipas hay una situación interesante que en ese tiempo como veíamos nosotros la radio como lo he visto yo realmente dio a conocer también grandes valores como Ninfa Castillo que acompañaba a Filiberto Medina o acompañaba bien a Tomás Bujel que hacían verdaderas veladas literarias de canto y de literatura nosotros llegamos a Linares especialmente en 1962 y conocimos a la XCR como el Vaticano la radio Vaticano no porque sea de Gualahuices sino simplemente porque era bastante la inclinación hacia el aspecto religioso Linares es un pueblo un poco místico por eso ahorita se señalaba que el año que entra va a celebrar también los 50 años de ser el núcleo de la diócesis de todo lo que es el sur del estado hasta los aldamas a General Bravo a General Terán Montemorelos etcétera esas dos cosas no se no se le verán de poder quitar a Linares haber sido uno de los puntos de promoción comercial económico del sur del estado gracias a la radio a la XCR ya después podríamos hablar de los dos grandes impulsores del radio en México que son don Clemente Serna Martínez y Joaquín Barcas Gómez concluiría esta pequeña intervención diciendo que si bien es cierto que Linares es tierra de gobernadores porque ha tenido más de 20 también ha sido cuna de grandes locutores tú conoces a Raúl Ramírez Pérez a Lacho Pedraza a Eduardo Becerra Marcelo que por cierto era extraordinario era toda una institución y Jorge Infante no sé que está en Estados Unidos y muchísimos aquí está Manuel por ahí que conoce lleva toda la bitácora de todos los locutores que hemos tenido que son muchísimos y tanto la XR como la XNL fueron como podríamos llamar así como una especie de universidad del buen decir y de la buena voz en el micrófono en la radio independientemente que podemos ver las dos vías de la radio en cuanto a los impulsores como fueron don Clemente Cerno Martínez y Joaquín Vargas Gómez que llevaba en el alma y en la sangre la cuestión de Linares y por supuesto la generación de grandes comunicadores como ya lo repetí ahorita anoche platicaba yo con Raúl Ramírez Pérez y me hacía mil referencias de toda la experiencia que él tuvo en la radio y sobre todo cómo fue que se pudo salvar la situación técnica había en Linares una persona de tipo asiático Samuel Pang no sé si parece que era chino que él fue el que comenzaba a instrumentar todo el aspecto técnico que también es muy importante si bien es cierto que muchas veces en la radio es muy importante una buena voz pero detrás de los que están en el micrófono son los técnicos y Linares los tuvo al grado tal de que Televisa inclusive se llevó a dos a la situación de cuando se inicia por cierto Televisión y se llevó a Garza Noriega y a Samuel Pang que fueron dos grandes técnicos de la radiodifusión y por esa razón Linares es importante tanto en el aspecto técnico como en el aspecto del buen decir a través de sus locutores que por cierto hay muchísimos que podríamos hablar de ellos sin duda sin duda yo tuve la oportunidad de trabajar casi puedo decir cubrir los descansos del maestro Raúl Ramírez Pérez a quien le mando un gran abrazo maestro de la locución una gran voz pero además un excelente amigo un excelente compañero recuerdo con mucha precisión cuando fallece mi padre cuando fallece Mario Fernández la voz del ojo de vidrio y de otras muchas cuestiones el homenaje que le hizo especialmente Raúl Ramírez Pérez eso se queda muy guardado yo tenía yo lo tenía que cubrir a él cuando salía de vacaciones él hacía un programa que se llamaba el club de los desvelados en la XCT de Monterrey que era de 12 a 4 de la mañana y dice Raúl que todavía mucha gente de ahorita ya está retirado pero hay muchísima gente que logró esa empatía y le siguen llamando y siguen teniendo la necesidad de comunicarse con Raúl porque tenía esa espiritualidad y había un cura de Veracruz dice que con mucha frecuencia todavía le sigue llamando y sigue haciendo reminiscencias de la hora de los desvelados espectacular Raúl desvelados desvelados pero no cansados era su frase era la frase de Raúl y bueno naturalmente Nacho Pedraza un excelente compañero gran locutor de toda la vida que va a estar con nosotros por cierto el día 17 de agosto aquí estará en este en estos miércoles de Café con Historia la radio 90 años una historia que contar y aprovechando los apellidos el apellido Becerra le mandamos un saludo muy afectuoso a Sergio Becerra en Radio UDEM y al compañero Oscar Sánchez que está en la mesa de operaciones así como al profesor Álvaro Guadiana director de Radio UDEM que ahora mismo está transmitiendo con nosotros Alfonso pero el romanticismo la parte romántica vamos hablamos de la parte técnica del inicio de los albores prácticamente de la radio en México y América Latina pero y la parte romántica porque el ingeniero de Tárnava era un tipo muy ingenioso finalmente ingeniero pero además era un romántico a él le gustaba la música él cantó era cantante de pronto había ocasiones en que no podían programar a ciertos cantantes y él se ponía un antifaz y cantaba no me acuerdo se llamaba el caballero del antifaz azul o alguna cosa del antifaz negro había una exclusiva para la W en cuanto al uso de canciones de Agustín Lara entonces él para hacerlo de alguna manera se ponía el antifaz y aparecía como el caballero del antifaz negro y tocaba el piano bueno si cabe muy bien destacar esta faceta de Constantino de Tárnava porque como bien dice el maestro Leal detrás de los locutores pues siempre tiene que haber un gran técnico si queremos hacer un gran programa y otro de los méritos indiscutibles de Constantino de Tárnava es que él hacía las dos cosas de hecho deberíamos decir que hacía las tres cosas porque también construía el equipo una de las diferencias con respecto a la transmisión que también se le señala como antecedente la del 27 de septiembre en la Ciudad de México es que los hermanos Gómez Fernández que realizaron aquella transmisión la hicieron con un transmisor comprado un transmisor de Forest y el transmisor que usó Constantino era un transmisor fabricado por él entonces eso también ya le da otra faceta pero ¿qué podríamos decir de un hombre que tenía además de su grado como ingeniero pues tenía sus estudios pianísticos cantaba componía era un excelente locutor un magnífico productor y cuando después de 1962 que vendió su estación la XCH a don Mario Quintanilla le dio rienda suelta a toda su inquietud y entonces ya pues ya sabíamos que había instalado el primer observatorio meteorológico ya había empezado algunos estudios relacionados con relojería había puesto su escuela de acuarela y pintura tenía un taller para mantenimiento ensamble reparación de equipos médicos también hacía algo de joyería porque le gustaban las piedras preciosas y hacía todo este tipo de cosas entonces él se consideraba a sí mismo una especie de bohemio un idealista y creo que esa es otra de las facetas que le da una gran dimensión a su trabajo dentro de la radio porque siempre se comportó como un caballero y hay que recordar que en aquel tiempo la Secretaría de Educación Pública desde los 20 y ya sobre todo a partir de los 30 que se institucionaliza la radio comercial la Secretaría de Educación Pública invitaba pedía a los radiodifusores que hubiera sensibilidad y cultura buen gusto y eso era una característica que siempre le acompañó a Constantino de Tárnava y que sabemos que todavía habían entrado los 70's pues prevalecía en la radio probablemente la lucha contemporánea por el rating ha derivado en otros estilos de hacer radio que algunos posiblemente no nos satisface tanto porque hay una degradación en primera instancia del lenguaje y por lo tanto de las ideas y de ahí hay un despeñadero que algunas personas lo ven ya como inminente pero en el caso de Constantino de Tárnava estamos hablando de un hombre que amaba el arte que amaba la fotografía que amaba la música que siempre hizo gala de ese ingenio de esa facilidad para indagar discurrir resolver problemas de toda índole y creo que esa es otra dimensión que nos lleva a celebrar debidamente estos 90 años de aquella transmisión histórica porque la huella de Constantino de Tárnava creo yo que nos debe servir como una especie de faro para iluminar estos tiempos y creo que sería una gran oportunidad de invitar a la comunidad de historiadores de radiodifusores de locutores de académicos en nuestras escuelas de comunicación para que dentro de 10 años se haya ya consolidado la investigación en torno a la figura y la obra de Constantino de Tárnava actualmente lo vemos como hay pues muchos puntos nebulosos sobre quién fue el primero que transmitió cuál fue el primer programa si las pruebas fueron aquí o si fueron en México o fueron en Orizaba incluso a nivel continental algunos otros países compiten con el nuestro para tratar de decir que en ellos fue donde se hizo la primera transmisión Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Argentina son algunos de estos países que dicen que tuvieron la primera transmisión radiofónica fíjense curiosamente España reconoce 1924 como el año del inicio de sus transmisiones si no fue en Madrid tenía que ser en Barcelona ya en otras ocasiones se han establecido paralelismos entre Monterrey y Barcelona ¿no es cierto? bueno pues en esto también tenemos un paralelismo con el bello puerto de Barcelona entonces Constantino de Tárnava es una figura que de lo técnico a lo romántico de la faceta como ingeniero a la faceta como artista le da una dimensión al nacimiento de la radio en español imperecedera creo que sería el mejor tributo que de aquí a dentro de 10 años cuando se celebre el centenario del nacimiento de la radio en español en el mundo se haya consolidado bien la investigación la reconstrucción de la obra de este gran regiomontano porque en primera instancia es un hombre que nació aquí y déjenme nada más como nota ocasional y casi pintoresca comentar un poco un dato que valdría la pena llevar a una precisión histórica más acuciosa parece ser que un bisabuelo de Constantino de Tárnava llegó con Francisco Javier Mina a luchar por la independencia de México existen datos de un coronel español que llegó con Mina obviamente con Mina venía también el padre Mier entonces sería muy interesante confirmar ese dato porque este coronel Constantino de Tárnava de nombre fue alcalde de Matamoros entonces hay toda una ruta de investigación en torno a la figura de Constantino de Tárnava que valdría la pena consolidar debidamente con el apoyo de historiadores de radiodifusores de académicos y bueno queda ahí la propuesta porque creo yo que sí lo merece esta figura maravillosa del ingeniero Constantino de Tárnava creo que no podrías haber escogido mejor lugar para hacer esa puntualización digo creo que aquí ya la están recibiendo de mil amores al licenciado Jorge González y su equipo en frecuencia TEC 94.9 transmitirán el jueves 4 de agosto el día de mañana de 12 a 1 de la tarde es correcto 12 a mediodía a 1 de la tarde escucharán esta transmisión a Lázaro Salazar mi amigo Luis Lázaro Salazar y Gutiérrez le mandamos un saludo muy afectuoso y su equipo de transmisión transmitiendo a través de Radio Universidad y el viernes 5 de agosto de 1 a 2 de la tarde ustedes a lo mejor nos están escuchando ahora mismo a través de Radio Nuevo León Ángel Robles y a todos nuestros amigos de Radio Nuevo León Ángel Rosales que está en mesa de operaciones Marlen Gutiérrez en el área de producción vamos a ir a una pausa estamos saludándoles desde el Museo del Noreste aquí en la ciudad de Monterrey Nuevo León la capital de la radio en América Latina no se vayan voy y vengo con muchísimo gusto ¿cómo están? ¿todo bien? que linda aquí aquí que bonito gracias que lo trae mi hija la de turquesa ¿tiene? ¿cuánto? su kit de estacionamiento hace ¿cómo usted sabe? ¿ya leí? ¿ya leí? ay no no trae Santiago de ver cerca ¿qué dice aquí? ahorita los repartimos la segunda que linda que linda no no muy amable no se vayan por favor cuando termine el programa para regalarles un trébol de cuatro hojas cuatro hojas de mucha suerte muchas gracias yo creo que si alcanzan todos son como 22 bueno los primeros 22 si van a alcanzar y también lo de los boletos al ratito ¿no? para que no se me bueno hay más de 30 personas hay como yo conté 22 ahorita hacer más es que han seguido llegando ¿ahí está? sí pero ¿qué pasa? 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 los primeros 10 que alguien confirme con el país sí confirme no 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 ya no ya no y aquí los entregamos a las personas que lo quieran después terminando de de qué hermosa exposición hizo de una vez un talento el señor ¿verdad? un artista sí ahorita ahorita ¿no más déjame terminar? ¿el Lacho viene cuando? ¿el 17? no, 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 no veníamos de la T y la JM nos fuimos a claro muy bien fíjense que un compañero ex compañero de del XTE y de la JM nosotros la XTE y la JM físicamente estaban en 15 de mayo y su asua y entonces en frente del palacio de gobierno había una placita y en frente de la placita estaban las oficinas del XTE y de la JM el primer piso estaba la T y la JM luego saliendo del elevador abajo el maestro Zapata que vendía unos dulces de chocolate muy sabroso y a la bolsita estaba el teatro estudio de la XTE había teatro estudio y luego más adelante estaba el estudio de grabaciones donde estaba el bate don Rosendo Cañas con los técnicos que se mencionaban ahora de primerísimo nivel como Manuel Mora y Villa Gómez como José Barrón como Pepe Briones entre otros muchos y bueno ahí se grababan esas novelas con Felipita Montes con Juan Cejudo Honorato Gutiérrez tanta y tanta naturalmente doña María Aurora Elizondo de la novela tanta y tanta gente es más el que hacía el personaje de Alejandro en la novela el hijo de Porfirio Cadena nos decimos todavía brothers porque él era el hermano de Porfirio Cadena y yo soy él era el hijo de Porfirio Cadena en la novela y yo el hijo de Mario Fernández en la primera transmisión que hizo el ingeniero Constantino cantó y fue transmitida la voz de una joven y una pequeña calle cerca de Cigarrera la Moderna lleva su nombre preferiría ser un boulevard según debería ser un boulevard según mi opinión una joven bueno hay un programa que va a ser Radio Nuevo León y TV Nuevo León justo el día 9 que no se lo pueden perder aquí lo estaremos informando en tiempo y forma pero además el día 9 de octubre estaremos transmitiendo les repito para que no se les vaya a olvidar la hora nacional desde Monterrey Nuevo León va a ser un acontecimiento también histórico enmarcado por por este por la presencia de tantos queridos amigos como son ustedes pero yendo a a la radio y a la parte bella de la radio al llegar a tanta gente que ha significado en el desarrollo en el crecimiento de Sabinas la presencia de la radio claro que sí bueno volviendo al 67 cuando nace la XSH como radio comercial yo quisiera aquí puntualizar quizá mucha gente que escuchamos la radio escuchamos simplemente un programa música los locutores pero no encontramos las diferencias el porqué de las diferencias de los tipos de programación del tipo de locución que mencionaban hace un momentito que en muchas estaciones comerciales pues se ha degradado mucho nuestras palabras nuestras acciones las formas vaya entonces esto se debe a que hay dos tipos de radio la radio comercial que es aquella donde escuchamos todos los anuncios de tiendas y publicidad de hecho se vende tiempo para programas para cuestiones religiosas políticas y la radio pública que es la radio de servicio a la comunidad en Sabinas tenemos los dos tipos de radio la radio comercial y la radio pública en Sabinas los primeros años la radio comercial fue muy fuerte y de hecho pues estuvo sustentada por muchos de los negocios del municipio sin embargo con el paso del tiempo su nivel bajó muchísimo su nivel de ventas y ahorita se mantiene gracias a transmisiones desde Monterrey en algunos de los espacios en muchos de los espacios porque las ventas no son buenas sin embargo la otra parte la radio pública Radio Nuevo León Expresión FM XHSAB se ha mantenido gracias al tipo de programación al tipo de locutores que siempre tienen mensajes positivos y al tipo de programas también que son históricos y que permiten expresarse a la gente que vive ahí en el municipio hay foros de expresión tanto para niños para gente mayor para la gente que necesita no sé encontrar trabajo entonces es otro tipo de radio lamentablemente no sé si lamentablemente o afortunadamente bueno lamentablemente para la radio que pues ahora la nueva tecnología nos permite llevar la música que queremos escuchar a todas partes antes la radio era una alternativa para ver si salía la música que queríamos escuchar ahora ya no lo es tanto por eso es tan importante el tener mensajes positivos creo que esto le ha funcionado muy bien a la radio pública expresión FM en Sabina Radio Nuevo León y quiero mencionar aprovechando este espacio porque yo sé que los espacios de radio son muy breves pero sí me gustaría mucho comentar que desde hace dos años justamente en agosto en el 2009 la radio pública expresión FM empezó a transmitirse a través de internet se puede ver y escuchar a través de internet y de esa fecha hasta este momento a casi dos años se han recibido 180 mil visitantes en su mayoría gente de otras partes que de alguna forma encuentra algo atractivo en regresar a su municipio por lo menos de esa manera entonces creo que sí la radio ha tenido una transformación increíble y por lo menos en mi municipio en Sabina Sidalgo creo que es más fuerte la radio pública que la radio comercial la radio comercial pues ha bajado muchísimo su nivel perfecto por favor quisiera nada más hacer una pequeña observación de acuerdo a la constitución mexicana y particularmente a la ley federal de radio y televisión el estatus de la radio difusión es un servicio de utilidad pública y si efectivamente existen estas dos ramas de las estaciones permisionadas que son las que constituyen esta radio pública y las concesionadas que tienen esta naturaleza comercial pero en ningún momento la ley les autoriza anteponer los intereses comerciales al espíritu de servicio social este punto lo acabamos de comentar en México en un desayuno que tuvimos recientemente con el secretario de educación pública Alonso Lujandio por parte de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión porque hace falta una acción más definiva más definitiva más definitoria más enérgica en ese punto porque se ha abusado de la libertad cayendo en una especie de libertinaje cuando pareciera que lo único que importa es la utilidad comercial la utilidad económica de los concesionarios hablábamos de la radio origen y destino yo creo que esos términos tendríamos que retomarlos cuál es el origen y lo estamos platicando ahora mismo y cuál es el destino es decir a dónde va la radio y con ella a dónde vamos los locutores porque decíamos nosotros en nuestra asociación de locutores tenemos que recuperar el orgullo de ser locutor y para recuperarlo tenemos que ponernos a trabajar y a trabajar en serio desde la academia pero también desde el micrófono que es ese lugar primero o primario en donde nos encontramos pues los locutores en ese Montemorelos en ese bello lugar en esa tierra naranjera queridísima tierra naranjera qué experiencias con un con un personaje porque es un auténtico personaje tengo tantas cosas que yo podría platicarle de don Rosendo Ocañas el bate el bate nada más una había dos bates fundamentales en la radio y creo que este va va de alegoría porque es es importante uno en la XCT entonces el pregonero del norte luego la T grande pero entonces era el pregonero del norte el bate don Rosendo Ocañas el otro en la XCFB la otra estación grande de Monterrey era el bate Calderón esos eran los bates los que escribían y como dice la maestra en un ratito emocionaban ahora la descripción geográfica de Porfirio Cadena de donde caminaba el Guajuco y todo eso es una cosa impresionante según lo dicen los historiadores los geógrafos platican de eso es impresionante me decía un alcalde de Cadereyta que una vez yendo a su rancho y lo refiero con mucho cariño le dice él sabía que el personaje de Porfirio Cadena lo hacía papá le pregunta a uno de los señores que vivían por ahí oiga no ha visto basar por aquí a Porfirio Cadena dijo si como no hace como unos 15 minutos pasó con cuatro pelados a caballo de ese tamaño es esa magia ese querer a los personajes y Montevorelos feliz con su radio que tanto opera lo de aquí y lo de allá de su tierra maestra lo de aquí lo de allá sí que tanto más escucha la radio de Monterrey que tanto prefiere la gente la radio de ahí del terruño bueno yo hasta donde sé la radio naranjera es muy muy escuchada es un tiene empezando porque tiene un este slogan hermoso que dice valle valle del pilón tierra feraz y privilegiada cultivar la tierra es vivir y sigue la música de las coronelas que es una hermosa música ¿verdad? y todo todo se me hace muy bonito el eslogan y me gusta ¿verdad? lástima que no lo traje yo quería haberse los traído un disco pero no lo pude conseguir este sé que ha crecido mucho y que tiene una pues una audiencia muy grande este pero pero de veras este las oficinas están aquí en Monterrey y la tejanita ahora se llama mira qué bonito ¿verdad? es también parte de Radio Naranjera es del mismo grupo ¿verdad? y sabemos que tiene una cobertura en Texas es muy escuchada y en gran parte de Coahuila de de Tamaulipas Nuevo León si tienen audiencia si pues para soy de a tiro chiquitita en conocimiento de la radio estaba escuchándolos y me pareció hermosísimo el personaje que nos mostraron de don Constantino de Tárnava el ingeniero artista ingenioso en todos sentidos de veras que me emocionó el personaje que bueno que le están haciendo este reconocimiento se me hace algo muy muy justo y ojalá y las investigaciones nos lleven a que fue la primer transmisión de Latinoamérica y fíjense que en ese mismo en ese mismo tenor a nuestros amigos de la radio de radio naranjera y de todas las emisoras que deseen ligarse que deseen establecer la cadena aumentar esta cadena radiofónica bienvenidos con toda la confianza del mundo aquí no habla no hay siglas aquí se mencionan todas las siglas no tenemos ningún problema porque precisamente esa es la idea que sea la fiesta de todas de todas las estaciones de radio no solo de México no solo de Nuevo León sino de América Latina se dice que en México todo se perdona menos el éxito que bueno que Linares fue generoso extremadamente generoso con don Clemente Serna Martínez hombre de radio y con Joaquín Vargas Gómez realmente a los dos se les entregó la medalla Sebastián Villegas cumplido en su tiempo se les colmó de reconocimientos porque lo merecían porque habían sido los dos palancas muy importantes en el desarrollo económico Clemente Serna Martínez independientemente de su gran apoyo a la radio fue uno de los que hizo el parque industrial y fue un empecinado de que Linares tuviera una especie de compensación en la distribución poblacional de Nuevo León como polo de desarrollo de Joaquín Vargas Gómez ustedes recordarán que él yendo en su coche en Estados Unidos escuchó FM y creó Estéreo Rey es un tema interesante la primera cuestión de la FM se creó aquí en Monterrey y lo hizo una persona con sangre de Linares que es don Joaquín Vargas Gómez un empresario también muy dinámico visionario y siempre buscando el progreso económico de México independientemente de los grandes méritos que tienen los dos en la radio indiscutiblemente su nombre va a quedar indeleblemente ligado a la historia de Linares termino únicamente con una situación hubo un tiempo en que la música norteña no era muy bien vista es decir era música de taberna era música para gente de rancho sin embargo en Linares en la XCR se le empezó a dar promoción a este tipo de Adán Moreno que es de Guala Huices y Homero Guerrero pues andaban por ahí en las cantinas y un día a través de XCR empezaron a proyectarse y llegaron a ser los cadetes de Linares de fama internacional no más no más los cadetes de Linares pero ya vamos de salida les recuerdo que el próximo miércoles bueno mañana los espero como ya es costumbre en Café Político a las 7 de la tarde noche como todos los días desde hace casi 10 años en el 1190 de Amplitud Modulada ahorita les vamos a entregar los tréboles el próximo miércoles estará con nosotros un personaje de la FM ex presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México Delegación Nuevo León y querido amigo Domingo Arturo García Carrera él hizo una transición muy importante entre lo que era la FM Radio Monterrey y le da el giro a la invasora norteña aquí estará con nosotros el próximo miércoles mi amigo Domingo Arturo por lo pronto bueno ya vamos de salida solamente agradecer muy cumplidamente a las personas que déjame poner este así para que mi amigo Rubén me haga el favor de tomar esta fotografía que tengo aquí en este libro que se llama Así lo recuerdo que me regaló mi amigo y tocayo Héctor Morales el diputado Héctor Morales es la foto de Luis M. Farías el primer presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México Regiomontano por supuesto él naturalmente es una parte muy importante de nuestra historia aproveche el close up por favor ah bueno y a propósito de close up déjeme colocar aquí este libro en donde que escribió el maestro Juan Peña mi primer productor de radio el maestro Juan Peña padre de otro querido amigo Adrián René Peña Herrera y esta es la foto del ingeniero Constantino de Tárnava en su juventud bueno pues con eso a los amigos que ganaron sus boletitos para el cine allá en que se reportaron al 1190 de amplitud modulada pueden pasar a recogerlos a partir de hoy o el día de mañana porque la función es el día de mañana a las 8.40 la película se llama princesa por accidente son pases dobles así que está bueno para que se vayan con toda la familia bueno nos vamos ya señores y señores muchas gracias por el favor de su atención amables gracias muchísimas gracias gracias a todos en la cabina de control técnico allá en el 1190 Efraín Landeros Fraga capitán 1190 de este lado del cristal su servidor Covarrubias y Quiroga Héctor Humberto les dice y les desea tengan ustedes muy buenas gracias y pasen muchas noches hasta mañana muy interesante felicidad muchas gracias que gusto acompañarnos felicidades ya lo había felicito problemas de aquí los tiempos muy cuidado cofió la mía se llevó mi gracias 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 gracias